Porque a veces me vuelvo loco, pero te cuento y sacozo. ¿Y todo esto que viene enlazado también con Gabo y con toda la música y esos personajes que usted siempre ha tenido en sus canciones? Bueno, como ustedes saben, Faulkner tuvo mucha influencia en Gabo. La idea de Yocnapataufa, el county ese, que es un fundamento para Macondo. Yo me estoy releyendo a Faulkner ahora, ahora terminé el aire en Ogos y estoy viendo las partes donde me recuerda ciertos giros que daba Gabriel. Es decir, y puedo ver más o menos de dónde es que van surgiendo ciertas influencias o ciertas maneras de ver la cosa. Entonces, yo siguiendo la línea de Macondo, yo creo este sitio que se llama Hispanía. Y en este sitio de Hispanía hay una ciudad, hay un lugar que se llama Salcipué. Y dentro de ese lugar de Salcipué está el barrio solar de los aburridos y una serie de lugares. Y los personajes que yo he descrito a través de los años todos están conectados. Lo que pasa es que yo le decía a Gabriel y eso lo hablaba y le preguntaba yo si a él le pasaba la misma cosa cuando estaba escribiendo cosas como 100 años de soledad, que son salud, que son más complicadas, si de pronto a él se le iba la onda. Porque yo le dije yo no puedo escribir ciertas cosas porque no las entiendo, le dije. Tú entiendes todo de una vez o tú vas descubriendo cosas. Yo sabía que había cosas que yo no podía escribir porque no las comprendía. No las comprendía por la edad o no las comprendía porque no había sido protagonista ni testigo. Y entonces habían ciertos temas que yo no tocaba. Pero sabía que eventualmente iba a descubrirlos y que iba a hablar de ellos. Y entonces yo lo que estoy haciendo ahora es que estoy revisando todas las letras porque sé que todas están conectadas. Y estoy empezando a descubrir la familiaridad. Estoy empezando a descubrir quién estaba con quién. ¿Quién hacía qué? ¿Me explico? Y es como, es como, yo tenía pesadillas a veces de noche que se me presentaban los personajes a reclamarme cosas. Tú sabes, a Pedro, ¿por qué me pusiste de esta forma? ¿Por qué me escribiste esta vaina así? O el otro, tú sabes. Pero entonces ahora voy descubriendo las conexiones esas. Y cuando hay espacios, estoy ahora escribiendo las canciones que van a hacer la conexión. Es como si hubiera pintado algo, pero lo hubiera pintado por partes desde que empecé a los 20, 18, hasta ahora. Y le decía a Gabriel también, yo digo, llega un momento en que tú tienes más pasado que futuro y comienzas a entender cosas mejor. Porque le vas dedicando más atención a las cosas que has hecho y vas organizando tu tiempo más. Y eso pareciese que en el mejor de los casos te da más claridad sobre el punto. Así que yo estoy ahora mismo en el proceso de empatar.